Bueno, Día del Rock Nacional y vamos a proceder. Por favor, Ministro de Cultura, proceda usted aquí en el frente a entregar estos premios de la cultura a estos dos músicos del rock nacional. José Gamboa. Gamboa, Gamboa. Hay dos artistas venezolanos destacados a propósito del Día Nacional del Rock. Wolfram Rosa, Wolfram Rosa es el bajista del grupo de rock enigma, donde en la juventud nos encontramos. El Ministerio para la Cultura, figuras destacadas del rock nacional, José Gamboa y Wolfram Rosa. Los amigos de la vida, en aquella época, ¿te acuerdas? En el programa de Iván Lócher. Iván Lócher, que pa' descansa, Iván Lócher. Tenía un programa en Radio Capital, de 10 de la noche hasta que el cuerpo aguantaba a 1 o 2 de la mañana, Lócher, a Hugo. Y nos íbamos y nos presentábamos allá, Iván Lócher, nos abría la puerta y nos sentábamos en el estudio junto a Iván Lócher. En el piso y ahí, bueno, compartíamos con él, quizás uno de los hombres, junto a Alfredo Escalante, que más conocía de rock. Más había estudiado las raíces de rock y todas sus implicaciones sociológicas en la vida, culturales en la vida. En los festivales de rock, en el Teatro Los Cedros, allí en la Avenida Libertador, en Chacaito, bueno. Y cuando fundamos el primer movimiento de jóvenes rockeros de Caracas. En el año 82, sería 83, 1983, el movimiento de jóvenes rockeros de Caracas. En aquella época en que Powerade, después convertido en el grupo Arcángel, con un jovencito pelúo, melenúo, llamado Paul Gilman, eran la celebridad nacional del rock y el grupo Resistencia, etcétera, etcétera. Bueno, mi saludo a todos los rockeros y rockeras de nuestra Venezuela. Y a estos queridos amigos.